Para los que trabajan el metal en Lusaka, capital de Zambia, cada minuto cuenta. Nadie sabe cuándo vendrá el próximo corte de luz. La electricidad después no suele restablecerse durante el resto del día. Los cortes duran entre 8 y 14 horas y suponen una amenaza para la economía del país. Especialmente las pequeñas empresas sufren. Los generadores son caros igual que el gasoil para hacerlos andar. Las consecuencias ya las notamos. Fabricamos marcos para ventanas. Antes trabajábamos de la mañana hasta la noche. Ahora trabajamos solamente media jornada o incluso menos. No podemos producir más debido a la falta de electricidad. El 90% de la energía es hidráulica, pero las presas están vacías. Según los economistas, el gobierno no ha sabido responder. Es una combinación de factores medioambientales, es decir, la falta de agua y la mala planificación de nuestro país. Deberían haber hecho mucho más. Deberíamos haber buscado otras fuentes energéticas. Como no hay electricidad, mucha gente vuelve a cocinar con carbón vegetal. Esto hace que la deforestación avance aún más rápido y la sequía que azota a Zambia desde hace meses empeore. La agricultura apenas existe ya. El crecimiento económico ha retrocedido en un 50% en los últimos cinco años. La moneda nacional, guacha zambiano, se desplomó y las deudas del país crecen. No se divisa una salida a esta crisis, ya que tampoco hay dinero para inversiones.